3 Me llamo Nicolás Y nos vas a contar Nicolás Cómo se hacían los tamales de atepocates Si, se llegan Con los atepocates los limpian Bien limpios, lavaditos Luego ya se pica chilito, empasote ¿Cómo los limpias? ¿Qué es lo que les quites cuando los limpias? La pancita se les revinta ¿Y le sacan los intestinitos? Si, todo eso, ya se lavan bien Bien lavaditos Y aquí ya tienen provenidos unos tamales ¿Más? No, ¿cómo se llaman? De los de maíz ¿Totomostre? Hojas de totomostre Doble, ya hecha ahí todo lo que ya está preparado El atepocate con el chilito ¿Qué es lo que tienes preparado? El atepocate Bueno, ¿y luego qué le pones? ¿Chilito? Sal Cebollita Y ya los enreda ¿Sin masa? No Salud, salud, salud Así Un poquito va haciendo los tamales ¿Como cuántos atepocates por tamal? ¿Unos cinco? Agarra Agarra, sí Un montón Y ya los ponen a cocer en una Yo sé, ya nosotros cocemos en ¿En olla? En comal Ah, en comal, más rico En comal, para que se cozan bien bonitos Y si puede, esté mejor en la olla express Pues coce No, mejor en olla de cazuela, ¿no? O en comal prefiero también ser más rico En comal, mejor comal Muchas gracias Nicolasa